Al parecer habría asesinado a Adrián Mejía Vargas, hechos ocurridos en su vivienda en zona rural del municipio de Chipaque a comienzos del mes de mayo. Dentro de las actividades investigativas se logró obtener el video que muestra donde estas dos personas estuvieron departiendo en un establecimiento comercial y luego se trasladaron hasta la residencia de la víctima donde fue ultimado con arma blanca. También en casa del agresor fue hallada la ropa con muestras de sangre que en este momento están siendo cotejadas. En Cundinamarca seguimos trabajando por la seguridad a través del esclarecimiento de los homicidios. El juzgado promiscuo municipal de Chipaque, Cundinamarca, es de orden de factura por el asesor, como se entra en un espacio cuadrado. Caralcados del talo 25 1-5-1-6-1-6-6-7-7-7-3-0-0-1-3. Gracias. Gracias. Gracias.